Subir a la Liga Premier no solo significó una gran alegría para los integrantes de PZ Futsal, también el ser parte de la máxima categoría de fútbol sala los motivó para colaborar con niños de escasos recursos de la zona sur del país. Es por eso que este domingo organizaron una jornada llena de fútbol en el gimnasio de Sagrada Familia, ese mismo gimnasio que los vio ganar el boleto hace un mes aproximadamente. La intención de la jornada era recolectar fondos y juguetes para niños necesitados de la zona. Más que fomentar el fútbol salón es colaborar, colaborar, colaborar con la niñez, colaborar con la juventud, esa es la idea, o sea, es colaboración, o sea, los fondos no son para PZ Futsal, no son para Alan, no son para Mauricio, no son para ningún jugador, es para los niños y ustedes van a tener más adelante las fotos de la entrega de regalos y cosas así. ¿De dónde nace la idea de hacer esta actividad el día de hoy? Sí, fue del grupo, prácticamente fue del grupo, fue de los compañeros y nos tiramos al agua, como dicen, a ver cómo nos va, qué tal nos va el día de hoy, esperando en Dios que las cosas salgan bien. El mini torneo de fútbol sala contó con la participación de equipos de Palmar Norte, de San Parados, San Vito y Pérez Celedón. Precisamente quienes aprovecharon el torneo fueron las integrantes de la escuadra Águilas PZ, quienes se preparan para la temporada en la segunda división del fútbol sala femenino. Bueno, primero que nada es importante para ayudar a familias que más lo necesitan, ¿verdad? No todos tenemos las mismas posibilidades el día de hoy. Es importante para el equipo también para ir agarrando forma. Estamos haciendo la pretemporada para lo que es el campeonato de segunda del próximo año. Entonces es importante para ir agarrar ritmo, soltar un poco las piernas, darle mucho juego al equipo y más meter a las compañeras nuevas para que se vayan metiendo en el rol del equipo, ¿verdad? Y la actividad creo que está planeada desde hace más de un mes y medio por ahí. También hubo participación del equipo de fútbol sala de Pilar de Cajón, quienes dicen haber tomado mucha experiencia con este fogueo. De este equipo ya más de cinco años ya juntos y desde hace dos meses estamos agrandizándolo para venir aquí. ¿Y cómo ven la experiencia también de foguearse y jugar con otros equipos? Es muy lindo porque se aprende, se aprende cosas nuevas, se aprende a jugar con equipos mejores que uno. Además en la representación de Desamparados afirman estar complacidos de colaborar con una causa tan noble. También dicen que venir a Pérez Celedón siempre les es gratificante. Bueno, nos contactó Alan, ¿verdad? Y recibimos la invitación de venir a Pérez Celedón.